República Dominicana, circula un video en las redes sociales, donde aparecen dos individuos lanzando a un hombre al mar, luego de ser golpeado, atado de pies y manos e inconsciente el vocero de la entidad, Diego Pesqueira, indicó que hasta el momento no han tenido ningún reporte al respecto y que desconocen si se trata de una situación originada en República Dominicana. En el video se observa cuando lanzan al mar al hombre, con las manos atadas, desde una embarcación color amarillo. Además, en el audiovisual se escucha cuando un hombre le dice a otro que tenga cuidado de no captar el rostro de los que estarían cometiendo el crimen. El hombre tenía un golpe en la cabeza y aunque estaba consciente de lo que le estaban haciendo, no mostraba resistencia el enlace del video lo dejamos en los comentarios recuerda suscríbete a nuestro canal de youtube mundo abierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.